Hola estudiantes de enfermería, este es tu proyecto oral capítulo 4, formulario de inscripción del paciente. Tú necesitas hacer un video como este de uno o dos minutos usando tu teléfono o YouTube. No necesitas usar Panopto, no. Vamos a usar la aplicación más fácil YouTube o la cámara de tu teléfono. Las instrucciones están en el folder evaluaciones capítulo 4, tres slides o diapositivas, solamente tres. Entonces empiezas con tu saludo, presentación personal y después lees el formulario de inscripción del paciente como vas a ver en este video. This is your video model, ok? You have to do a video 100% in Spanish like this one. Muy bien. El paciente, español para profesionales de la salud, abril 2019, su profesor Montoya. First, you will start with your personal information in Spanish. You will demonstrate what you learn in chapter 1 and 2. Hola, soy el enfermero Montoya. Yo soy de Colombia. Trabajo en el hospital de Newark. Estudio en la Universidad de Nueva Jersey. Vivo en Bayón y tengo 47 años. Soy enfermero. Clínica Abreu, formulario de inscripción del paciente. So, here you will start, you will make up a patient, one of your patients if you want, or you just make it up and complete all of this form in Spanish and you will read it. Make sure you have a good fluency, you play with your voice and you use Spanish 100%. For example, nombre y apellidos. El paciente se llama Nicolás García. Su idioma es español. Su dirección es la calle 34 en Bayón, Nueva Jersey, apartamento 3. Su teléfono es 973-201-0400. Su fecha de nacimiento es el 23 de mayo de 1980. Su número de seguro social es 103729000. Su estado civil es casado. Su plan médico es etna. Y su contacto de emergencia es su esposa. Su esposa se llama Marisol García. Y su teléfono es 201-704-3223. Muchas gracias. Gracias. Gracias.